¿Cómo hacer análisis de estrategia de la competencia y aprovecharse de las bondades del networking? Es parte de nuestras actividades de esta semana, así que acompáñame. Negocios en digital 755. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en que buscamos apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales de empresas que buscan abrirse paso a través de medios digitales y generar negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad y calidez. Bueno, hoy estamos un viernes más, viernes 13 de agosto del 2021. Ya saben, en el segmento del videoblog les voy a comentar las experiencias, los retos, los desafíos, los logros que hemos conseguido dentro de la agencia. Y yo como CEO de mi agencia de marketing digital. Bueno, pero antes, claro, siempre invitarles a que se comuniquen con nosotros, cateman.com es la es contactar, para que nos cuenten qué les parecen los temas que estamos abordando en el podcast. Si quieren nuevos temas, si quieren salir en el podcast, en alguna entrevista. En fin, nos encantará, nos encantará de todo corazón que se contacte con nosotros. Y en las redes sociales también, ya saben, cateman.com es la Facebook, cateman.com es la Twitter y cualquier red social. Estos enlaces de manera rápida para que ustedes puedan acceder a cualquiera de las redes sociales que les considere más conveniente. Bueno, esta semana, ustedes ya saben, ha sido corta porque obviamente lunes por el 10 de agosto, que era en realidad el martes, pero que acá en Ecuador se trasladan los días festivos para completar y que vayan unidos con el fin de semana. Tuvimos cuatro días, pero cuatro días realmente a tope. De hecho, trabajamos también parte en el feriado. Y pues, bueno, ¿qué hicimos? Les comento que es interesante cuando tú vas a montar un diseño de una estrategia digital para una empresa corporativa. Y si esta empresa tiene varias líneas de negocio, tú tienes que ver y tener una visión integral, ¿no es cierto? De cuál va a ser el mensaje de comunicación en la web, en las redes sociales, qué estrategias vas a implementar. Esto es un reto interesante que lo estamos manejando dentro de la agencia y que, claro, y por eso parte del título de este podcast es que es imprescindible hacer el análisis de la competencia. Justamente, ¿qué estrategias digitales está haciendo la competencia? Esto es vital hacerlo porque, claro, te da un rango de ver con quién estás compitiendo, qué están haciendo, qué no estás haciendo y qué posibilidad tú tienes de brillar en la parte digital, ¿no? Así que esto es interesante, al menos hacerlo de cuatro o cinco competidores se recomienda, ¿no? Así que esto estamos haciendo. De hecho, voy a ver si saco algún episodio del podcast contando en más detalle cómo hacer este análisis, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, tuvimos el placer de estar en un evento de Mujeres Reales, ya saben que nosotros formamos parte de esta organización, donde se lanzaba una tarjeta de descuento, una tarjeta en la cual nosotros damos el 10% de, obviamente, de descuento para todas aquellas personas que compren la tarjeta, ¿no? Así que, en realidad, estuvo súper bien. Tuvimos la oportunidad de compartir con personas maravillosas. Entonces, estuvimos con Andrea Escaco, que es alcaldesa de Ibarra. También tuvimos la oportunidad de compartir con Auquitituaña, igual es alcalde de Cotacachi, igual con la vicealcaldesa Cecilia, con el concejal Cristian Ceballos, que es el concejal de Miami-Dade, es un ecuatoriano que está aportando en la función pública ya gente maravillosa que está al servicio, ¿no? Y esto es lo interesante de hacer networking, conoces gente maravillosa en la cual tú puedes, y esto, digamos que les doy algunos tips, ¿no? Bueno, primero salir de tu zona de confort porque a veces te puede dar miedo de compartir o de hablar, de relacionarte con gente nueva. El salir de esa zona de confort para conversar con gente que no la conoces, puedes compartir con personas maravillosas y tener una escucha bien activa porque estas personas tienen puntos de vista diferente, experiencias, aprendizajes, que si tú escuchas de manera activa te van a ayudar. Así que esto quería compartirles también parte de lo que hicimos. Que otra cosa más, bueno, ustedes ya saben, siempre estamos agendando entrevistas para el segmento de negocios. Y de hecho, esta semana tuvimos dos valiosas entrevistas con María Eugenia Donoso Muller, que ella es CEO de una empresa corporativa que se dedica a empoderar a la mujer, a la mujer y me parece que se llama, no me recuerdo bien el nombre, Plus Corporation Trends, o Plus Trends Corporation, que ella se dedica a hacer modelaje, capacitación y el tema de textiles, o sea, toda una indumentaria moda para mujeres talla Plus, ¿sí? Y esto es súper interesante lo que ella había hecho. Lo que sigue haciendo y los retos, eso nos comparte ella en la entrevista. Lo mismo, tuvimos una entrevista con Eduardo Maruri, un actor joven y exitoso en TikToker. Tiene un millón, punto uno, de seguidores en TikToker. Entonces, fue interesante escuchar sus anécdotas, cómo él se lanzó, cuáles son los puntos que él considera claves para llegar a este éxito en las redes sociales y tener una comunidad activa con alto engagement, muy interesante. Realmente recomiendo, estas van a salir en el mes de agosto, así que estar pendientes, ¿no? Van a salir los martes. Así que, pues, bueno, esto, ¿qué más? Y, bueno, siempre estamos atendiendo a potenciales clientes, enviando nuevas propuestas, haciendo seguimiento a estos prospectos. Y, bueno, esto, ya saben que siempre este flujo constante de clientes o potenciales clientes que quieran adquirir nuestro servicio es vital para un negocio. Y esto se consigue a través de estrategias de marketing, de networking, que las venimos compartiendo con ustedes y espero que ustedes las puedan aplicar en su negocio. Así que es viernes a desconectar, a compartir con la familia, fines de semana, con los amigos, a conectarse con la naturaleza. En fin, para que puedan y volvamos nuevamente conmigo a escuchar el podcast el día lunes. Se les quiere. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Chau. 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 Chau.